Raúl Chato Padilla, Angelines Fernández y María Antonieta de las Nieves como la chilindrina. Dirección de cámaras, Alfredo González Fernández. Libreto y dirección general, Roberto Gómez Bolaños. Gracias, gracias. Vuelvan pronto. ¡Profesor Jirafales! Doña Florinda. ¡Qué milagro que viene por acá! Vine a traerle este humilde obsequio. ¡Ay! ¡Ay, profesor Jirafales! ¡Qué bonito huele! Bueno, ¿y eso que hoy no me bañé? Ella hablaba del ramo de rosas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, también huele bonito! ¡Sí! ¿Pero no gusta pasar a tomar una tacita de café? Bueno, será después de la comida. ¿Ah, también viene a comer? Pero no de gratis. ¿Qué quiere decir? Pues que pienso pagar hasta el último centavo de lo que consuma, incluyendo el café. ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡No! ¡Sí! ¿Sí? ¡No! Digo, sí. Sí. Digo, doña Florinda, dejemos esto aclarado de una vez por todas. Si yo vengo aquí a su negocio a comer, será con la condición de que pague hasta el último centavo. Pero es que hay algo que yo no podría cobrarle jamás. ¿Qué cosa? ¿El café? Después de haberle invitado tantas tacitas de café. De acuerdo. Pero será lo único que consuma gratis. El café. Muy bien. ¿Y qué quiere que le traiga? Una tacita de café. Digo, es que, ¿sabe? Yo no como a gusto en la barra y como no hay ninguna mesa desocupada, pues... Ah, ¿cómo no? Si se acaba de desocupar una... Permítame un momento. Pasa. ¿Y ustedes qué? Bien. ¿Y ustedes qué tal? Pregunto que qué están haciendo aquí. Vinimos a comer. No me digan. Sí. ¿Verdad, chavo? Sí. Vinimos a comer comida. Pero da la casualidad de que aquí no se come de gorra. Ah, pues si quiere, me la quito. No, no, chavo. Lo que doña Florinda quiere decir es que aquí no se come gratis. Ah, pero eso ya lo sabíamos. Bien. Espero que traerán con qué comer. Sí, con la boca. Me refiero al dinero. Ay, sí. Por eso ni se preocupe. Yo quiero una torta de jamón. Y yo dos. De acuerdo. Aquí está lo que cuesta. ¿Cómo dice? Que aquí está lo que tienen que pagar por tres tortas de jamón. Chavo, ¿tú le pediste la cuenta a la mesera? No, no, yo no. Miren, no se hagan los chistosos que bien saben lo que quiero decir. ¿Qué? Que o me enseñan el dinero o no les traigo las tortas. Sí, pues usted o me trae las tortas o no le enseño el dinero. ¿Y qué tal si yo les traigo las tortas y luego resulta que ustedes no traen dinero? ¿Y qué tal si yo le entrego el dinero y luego resulta que usted no trae las tortas? Miren, ¡basta ya! O me enseñan el dinero que paga esas tres tortas que quieren o se largan a otra parte. Espere, doña Florinda. Creo que tengo la solución al problema. ¿Usted? Sí. Me imagino que este dinero garantiza el consumo de esas tres tortas. Eso, 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 eso. No, chavo. Pero esto alcanza para cuatro tortas. ¡Chavo! No seas abusivo. Lo que sobra de este dinero es la propina para la pobre mesera. Con permiso. ¿Qué pasa, doña Florinda? Ay, espérate. Ay, qué prisa tienes. Mira, ahí viene. Ahí está. Espérate, chavo, espérate, espérate, espérate. ¡Chavo! Primero hay que preparar las tortas. Es que tengo mucha hambre. Pero es que sabe mejor si las prepara el rico. Mira, con la salsa y con la mostaza. Mira, primero se abre así la tortita. ¡Uy, uy, uy! Mira, qué rico. Eso, mira. Se le pone así la salsa. Fíjate. Sí, ya sabía yo. Fíjate. Se le pone la salsa y luego se le pone la mostaza. Se le echa acá para que caiga todo. Y luego... ¡Ya! 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 ¡Diciste a propósito! Pues sí, Luis, a propósito. Porque tú me llenaste de gato, pero yo me lo hice a propósito, pero yo me fui sin querer. ¡Silencio! 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 ¡Más sangrona que doña Florinda! ¡Ta, ta, 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 ta! ¿Qué dijiste, chavo? Es que la chilindrina me pañó de mostaza. Sí, sí, sí. Eso ya lo vi. Pero tú insinuaste que doña Florinda era una sangrona. No, yo digo que la sangrona es la chilindrina. Y más sangrona que la misma doña Florinda. Profesor Jirafales. Doña Sangrona. No, perdón. Doña Florinda. ¿Oyó lo que dijo el chavo? Sí, sí, pero no le da caso. Pero ¿cómo nos está insinuando con...? Por favor, por favor, profesor. ¿No gusta tomar otra sangrona de café? Ay, no, digo este. Otra tacita de café. No será mucha sangrona. No será mucha molestia. No es ninguna. Pase usted. Después de la sangrona. No, después de usted. Gracias. Ay, vaya. Al fin tengo un lugar. Ay, profesor Jirafales. Muchas gracias. Las que le adornan. ¿Cómo dijo? Bueno, usted dijo muchas gracias y yo contesté las que le adornan. Ay, profesor Jirafales. Está usted haciendo que yo me ponga colorada. No, 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 mal hecho. Mal hecho, porque usted debería estar acostumbrada a toda clase de flores, requiebros y piropos. Ay, bueno, algunas veces. Pero de todas maneras, es usted muy generosa en sus conceptos. No, no, doña Florinda, de veras. Es usted la mujer más graciosa que he conocido en toda mi vida y que pueda existir en el mundo. Ay, mi chavo. Muchas gracias. Su sonrisa, su mirada, su manera de andar, su manera de servir el café, su manera de... su manera de... su manera de regarla. ¿Cómo dice? El café. ¿Le gusta? Sí, pero el café... ¡Chomple! Ay, qué barbaridad. Mire nada más, profesor Jirafales. No, no se preocupe. Profesor Jirafales. Niña, estoy muy ocupado. Doña Florinda. Niña, estoy muy ocupada. Señor Barrima. Niña, estoy muy divertido. Profesor Jirafales. Por favor, no tiene de qué apenarse. Profesor Jirafales. Niña. Pero mira, no más que diga. Pero si eso va a ser... Espérate, hombre. ¡Más organiza! ¿Qué dijiste? Pues parece que ha sido la única manera que entiende. ¿Qué quieres? Es que el chavo del ocho ya se comió sus dos tortas. ¿Y eso qué? Eran para él las dos tortas, ¿no? Sí, pero es que se comió las dos tortas en un solo minuto y... ¡Miren lo que le pasó! ¡Ahí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto significa que el chavo ya está fuera de peligro. Cilindrina, ¿no oíste que el chavo ya está fuera de peligro? Pues si ya lo oí, ni que estuviera sorda. ¿Entonces por qué lloras? Porque el señor Barriga me está pisando. ¡Ya! Perdón, 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 perdón. Silencio, silencio. Parece que el chavo quiere decir algo. ¿Qué, qué, chavo, qué quieres? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? Ay, chavo, no te entiendo. ¡Pásame la salsa! ¿Quieres seguir comiendo? ¡Qué bruto! No, no, no. Silencio, silencio. A ver, permítame. A ver, aquí, a ver. ¡No! ¿Qué pasó? ¡Se quería comer la torta! Y supongo que está así por una congestión. ¡Ay, pobrecito! ¡No más, por favor, sí, 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 sí! ¡Déjelo! El pobre se quiere aprovechar después de tantos años de no haber comido nada. ¡Pues sí, pero pues... ¡Ay, ya! ¡Ya, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Miren, hagan a su lado todos, por favor, sí, no. ¡Despeguen el campo! Sí, sí. Señor Barriga, ¿por qué no me ayuda a llevar al chavo allá a la barra para poderlo ver mejor? Yo le debo mejor. Sí, usted tiene razón. A ver, chavito. Yo le voy a tomar yo las piernas. ¿Para qué? ¡Chavito! ¡Chavito! Cuidado, eh. Eso, cuidado, chiquito. Ya, chiquito. A ver, eso es. Gracias. No hay nada ahí, no hay nada. Qué bueno. A ver, encima. Vamos a ver a las tres. Eso, eso, eso. Un poquito más para acá. Profesor Quirafales, ¿no cree usted que sería mejor llamarle al médico? No creo que sea necesario, señor Barriga. Para mí que el chavo lo que tiene no es una congestión. Más bien lo que pasa fue que se atragantó. Seguramente. De cualquier modo, yo pienso que sería muy conveniente conseguirle una almohada o algo así por el estilo, ¿no? Ay, Chilindrina, ve a la cocina y tengo un cojín. Ah, claro, claro que sí. ¡Oye, pero cuidado, niña! Mira nomás, hombre. ¡Se está comiendo un plátano! ¡Chavo! Pero sí estás viendo que por esto te pusiste enfermo, por comer tan a prisa. Me lo como despacito. Pero mejor después, chavo. Aquí está la almohada. Ándale, colócate en la cabeza. Chavo, debajo de la cabeza. No se puede. ¿Por qué no? Porque yo debajo de la cabeza tengo el pescuello. Chavo, lo que quiero decir es que te coloques esto para reposar tu cabeza. Pero ¿por qué? Si yo ya me siento bien. No, no, enemigo, me siento bien. Profesor. Profesor. Si dice que se siente bien, es que está bien. Los niños tienen una capacidad de recuperación muy grande. Bueno, de acuerdo. ¿Entonces me puedo comer otra torta de jamón? A ver, mi vida, cómo siga comiendo. ¡Ay, qué bonita se porta! Ahora repita. ¡Eh! Muy bien. Y ahora te toca torta de jamón. ¿Estás bien con la torta de jamón? Mira, hijita, mira. Ya llegó tu papá. ¡Hola, papá! Ay, cómo te fue en el trabajo, mi amor. ¿A quién le preguntas? Pues a ti. Estoy jugando a que la muñeca es mi hija y que tú eres mi esposo. Fíjate que videojuego. Además, a mí no me metas con tus juegos de niñas porque los hombres no juegan a las muñecas. ¿Y los hombres tampoco juegan a la comidita? Tampoco. Qué lástima porque yo estoy jugando a que comíamos torta de jamón de adeveras. ¿Es una torta de jamón de adeveras? Ajá. Bueno, fíjate que a veces los hombres sí juegan a la comidita. Sí, claro, porque te conviene. ¿Quieres? ¿Me vas a dar? Pues primero dime si quieres. No, primero dime si me vas a dar. ¿Y cómo voy a saber si te voy a dar si no me has dicho si quieres? ¿Y yo cómo ya voy a saber si quiero si no me has dicho si me vas a dar? Bueno, ya. ¿Quieres o no? Es que siempre me hacen lo mismo. Me dicen quieres, yo digo sí y me dicen compra. ¿Me crees capaz? Ya bueno, yo sí te iba a dar, pero ni modo. Pues no, espera, 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 espera. Vuelveme a preguntar. ¿Quieres? Sí. ¿Contra? Ay, ya no hagas la lente, ya. Mira, chavo, te doy la mitad de mi torta, pero con una condición. ¿Cuál? Que seas mi esposo. ¿En el juego? ¡Claro! Bueno, si tú te quieres seguir de filo, pues ya es cosa tuya. Fíjate que yo tengo una idea más atrevida. Ay, ¿cuál? Esta. Esta. Vaya, ya comenzaron los escándalos. Se puede saber por qué causa, motivo o razón estás llorando. Es que el chavo del ocho me quitó mi torta de jamón. Bueno, espera, espera. ¿Y tú crees que eso sea motivo suficiente para romper en llanto? ¿Para romper el qué? Para romper el llanto. ¿Qué no sabes lo que es el llanto? ¿El esposo de la llanta? Ay, mira, en primer lugar, es muy probable que el chavo haya estado muriéndose de hambre. Bueno, pues eso siempre. Lo sospeché desde un principio, como dice el chompiras. Eso lo dice el chapulín colorado. Bueno, sí, 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 por eso sí. Y además es muy probable que tú te hayas negado a convidarle un pedazo de tu torta. Eso sí, porque él se negó a casarse conmigo. Ah, pues ahí tienes, claro. Ahí está. ¿Qué se negó? ¿A qué? A casarse conmigo. Ay, me habían dicho que la juventud actual se desenrollaba rápidamente, pero la verdad, yo no creí que era tanto. Yo estoy hablando del juego. Estaba jugando a que yo era la mamá de la muñeca. Y entonces llegaba el chavo y aceptaba casarse conmigo para que la muñeca tuviera un apellido. Eso lo vi en una telenovela. Lo sospeché desde un principio, como dijo el doctor Chapatil. El chapulín colorado. Sí, bueno, eso, eso, eso. Mira, y vamos a cambiar de tema. Bueno. ¿Tú crees que esté doña Florinda en su casa? No, a esta hora siempre estoy en el restaurante. Ay, pues es verdad, sí. Bueno, aunque más que restaurante, yo diría que es una simple fonda. Lo sospeché desde un principio, como dijo quién. El chapulín colorado. Vaya, por fin. Bueno, ahí nos vemos, ¿eh? Ándale. Ya me comí la torta, no me caso contigo y vengo por mi carro. Espera, espera, hombre, ya sé. Oye, ¿no quieres jugar a la comidita con comida de adeberas, de adeberas, de adeberas, de adeberas? ¿Cómo? Pues en un restaurante de adeberas, de adeberas, de adeberas. ¡Sas, sas, sas! Que llegaba al restaurante y que me comía la torta y que luego pedía la torta y que luego pedía... Pero no tengo dinero. No importa, yo te invito. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Al fondo a la derecha. Ay, muchas gracias. Perdón, pero ahí dice damas. Ah, espérenme. Ahí está. Ya está. Está ocupado. ¿Traes dinero? No. ¿Entonces? ¿Entonces qué? Mira, te advierto que de aquí no te vas a llevar nada gratis. No, Bessie, no vengo a llevarme nada, al contrario, vengo a dejar. ¿A dejar qué? Ah, pero está ocupado. Si ya sé, pues por eso estoy aquí. Pero tú también estás ocupando un asiento que podría ocupar otro cliente. Así que fuera de aquí, vamos. Húchale, húchale. Uy, qué genio. Ay, 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 con permiso, con permiso, con permiso. Ay, 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 ay. Gracias. Chavo. Yo me disponía a sentarme en esta mesa. Mal hecho. La gente no se sienta en las mesas, se sienta en las sillas. Eso es lo que yo quiero decir. Pero no lo dijo. Bueno, bueno, bueno. De cualquier modo, yo llegué primero. ¿Eh? Bueno, dígame una cosa. ¿A usted no le importaría compartir la mesa con otra persona? No, chavo. No, a mí no me importaría compartir la mesa con otra persona. Pero a mí sí. Pues es que luego llegan los amigos y no hay dónde. Está bien, siéntese. Ay, gracias, Jaimito. Muy amable. Aquí hay otra silla. Ya voy, chilindriña. ¿Qué pasó? Hola, ñoño. Hola, terminé de hacer la tarea y me entré un hambre. Ay, ahí hay otra silla. Es el lugar apropiado. Pues chiquitique. ¿Qué pasó? Pues nada, porque me tenía un refrigerador y no había nada de comer. Ay, qué maldada. Aquí es para comer precisamente por eso. Oye, ñoño. ¿Traes dinero? No, no traigo ni un solo centavo. Ay, nosotros tampoco. Usted, Jaimito. ¿Qué cosa? ¿Trae dinero suficiente para comida de cuatro? Con permiso. No trae. Pensé que quería ocupar una mesa. Pues sí, pero me la ganaba. ¿Y quién se la? No, no tuve más de repaso. Permítame un momento. Te hacía una pregunta y luego te dice. ¿Qué es tanto para que me acasen a tu escuela? ¿Traen dinero? Parece que es la única pregunta que se sabe. Tú lo has dicho, ¿traen dinero? Ay, doña Florinda. Del consumo que hagamos se lo puede descontar al dinero que le paga usted a mi papá por la renta de este local, ¿no? Mira, ñoño, no te hagas el inocente. Ay, tú bien sabes que tu papá aceptaría que yo le descontara de la renta lo que tú te comas, pero no lo que se coman estos dos. Bueno, está bien. ¿Acepta tarjeta de crédito? No. Qué bueno, porque no tenemos. Bueno, ya, vamos, para afuera todos, vamos, para afuera. ¡Cúchale! ¡Cúchale! Bueno, está bueno, nos vamos. Pero ¿sabe qué? Cuando yo tenga dinero, lo voy a gastar en la fonda de la esquina, no aquí. Eso, eso, eso. Mira, la próxima vez, ñoño, pídele muchísimo dinero a tu papá y nos vamos a comer en la fonda de la esquina. Sí. No. Bueno, si consigo dinero, será para que coma yo solo, no ustedes. Bueno, ya, ya, ¿por qué no se van a hacer bulto a otra parte? Porque el único que hace bulto de los tres es ñoño. Sí, sí, cierto, sí, cierto. Adiós, ñoño. ¿Sabe una cosa, doña Florinda? Acabo de recordar que sí traigo dinero. ¿Fuera usted tan amable de traerme una torta tamaño imperial para mí solo? ¿Fuera usted tan amable de traerme una torta tamaño imperial para mí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te has vuelto, loco? ¿Qué haces? Estoy cazando a churruminos. ¿Qué es eso? Los churruminos son unos animalitos que existen únicamente en mi imaginación. ¡Qué bien! Oye, ¿y cómo se casan los churruminos? Bueno, los churruminos se casan con las churruminas. Claro, y luego tienen churruminitos. ¿Eso qué es? ¿Tú cómo sabes? Porque yo también los he visto con la imaginación. Pues no es cierto, porque los churruminos existen únicamente en la imaginación mía y yo no le ando prestando mi imaginación a nadie. Bueno, está buenos. ¿Y cómo son, eh? ¿Los churruminos? Sí. No sé, todavía no he capturado ninguno. Ay, chavo, ahora sí creo que te estás afectando el hambre. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué? No te muevas, no te muevas, no te muevas. ¡Ay! ¿Qué haces, menso? Pues es que... ¿Qué? ¿Qué? No te muevas, no te muevas, no te muevas. Ay, no, es que lo traigo aquí. Ah. A ver. Pero ese no es churrumino, es mosca. ¡Es churrumino! Lo que pasa es que... Es que a los churruminos les gusta mucho disfrazarse de moscas. Solo que por eso sí, ¿verdad? Deja a ver si capturo otro. Deténme este. Sí. ¡Ay, guácala! ¿Qué hiciste, mensa? Ay, es que a mí me da mucho asco en ese insecto. ¡Ay, si serás mensa! A ver si no se descalabró. Chavo, ¿cómo eres burro? ¿Cómo piensas que se va a descalabrar? Pues que no lo viste que se fue volando. ¿Estás segura? ¡Claro! Pues... Espérate, espérate, espérate. ¿Qué? Lo traes en los anteojos. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya te dejo de estar con tu cacería de moscas! Y mejor... ¡Churruminos! ¿Cómo se llaman? Yo dejo de andar pasando esas porquerías y... Y mejor acompáñame a la funda de doña Florinda. ¿Y con qué dinero? A ver. ¡No! Nada más me alcanza para un pan. Pero si quieres te invito... ¿Sí? Sí. Te invito a que me veas comérmelo. No quiero. ¡Costa que te invité! ¡Qué malagradecidos son estos niños! Tenía que ser el chavo del ocho. Pero yo no le quería pegar a usted. Le quería pegar a otro animal. ¿Qué? Sí. Porque fue sin querer queriendo. Sin querer. ¡Anda, levanta eso! ¡Vamos! Sí, sí. Pero palabra que le estoy diciendo, toditita, la verdad. No, pero acá... Ah. Yo... Yo... Yo lo que quería era capturar un churrumino. ¿Qué? Un churrumino. ¿Qué es eso? Bueno, los churruminos son... ¿Cómo le diré? ¿Usted conoce a los chiridalfos? No. Pues hágala cuenta. A ver, aquí está. Ay, gracias. ¿Solo traes dinero para eso? Por supuesto que no. Tráigame un vaso de agua y un palillo. Ay, ¿me permite, Jaimito? No, 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 no. ¿Qué me permite? Ay, ¿cómo es? ¡Chanflet! ¿Eh? ¿Pero qué es esto? ¿Qué? Pues hay una mosca en el café. Sí, ¿qué tanto se puede haber bebido la pobre mosca? Mira. ¿Qué? ¿Sucede algo? Claro que sucede. Hay una mosca en mi café. A ver, permítame. Efectivamente, se lo voy a cambiar por otro café. Eh, claro. La solución fácil. ¿Y yo cómo sé que no había más moscas en el resto de la comida? Oiga, Jaimito, yo le aseguro que en el resto de la comida... No, olvídese, olvídese. Mejor dígame cuánto le debo. No es nada. ¿Cómo dijo? Sí, que no es nada. La casa paga en desagravio. No, 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 doña Florinda. Yo no lo decía... Mire, Jaimito, aún tratándose de usted que prácticamente no es nadie. Yo tengo como norma que no se debe perder a un cliente. Bueno, muchas gracias. Chavo, Chavito, Chavito. Chavito, chavito, sal. ¿Qué, qué, qué pasa? Te traigo una gran noticia. ¿Quieres comer gratis? Sás, sás, que yo comía gratis. Y que comía una tarta de jamón y luego me comía otra. Y luego mil tantas más. Y luego, sás, sás, sás. Bueno, todo lo que tienes que hacer es cazar una mosca. Churrumino. No, 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 pero déjame decirte una cosa. Las moscas, los, digo, los churruminos no se comen. Ay, pues eso ya lo sé. Quiero el churrumino para ponerlo en una taza de café. ¿Y eso para qué? Es lo que le pasó a Jaimito. Déjame explicarte. Allí en la fonda estaba ese Jaimito y entonces la Florinda le dijo, no te preocupes, no me voy a aportar a pagar nada. Y nomás por eso no le cobraron la comida a Jaimito el cartero. Sí, fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate. Pues hay que capturar una mosca. Un churrumino, un churrumino. Ah. Allí hay uno. Ándale. Ahí hay uno. Ahí va, es. ¿No? No, espérese, Jaimito, no. Ahora sí que el chavo lo hizo sin querer queriendo. Es que queríamos cazar una mosca para ponerle en el café y hacer lo mismo que usa usted en la fonda de doña Florinda. Oye, yo no lo hice intencionalmente. A mí me sucedió... Espérenme, espérenme, no se muevan, no se muevan, no se muevan. ¿Vos? ¿Vos? ¡Ay! Chavo, te quisiera informar que yo tengo un lunar en el cuello. ¿Qué le damos? Un mes de renta. Ah, es usted. Claro que soy yo. Y vengo a cobrar la renta de este local que se venció hace 30 días. No podría darse una vueltecita más tarde. ¿Qué más tarde? Digamos dentro de seis o siete meses. ¿Está usted bromeando? De ninguna manera, señor Barriga. Tomando en cuenta la inflación y la situación económica de toda la gente, yo considero que seis o siete meses son los que yo necesito para nivelar mi economía. De acuerdo, pero da la pequeña casualidad que yo no estoy dispuesto a esperar ese lapso. De acuerdo. Consígase un abogado y ponga una demanda. Mira, Chavito. Me encontré este fresco. ¿Crees que sirva? Sí, yo creo que sí. Abre, échala. Eso es. Eso es. Espérate, mi dedo no, mi dedo no. ¡Ay, que no se salga! Ahora sí, ya. Aquí está. ¡Vamos! Señor Barriga, está usted ocupando un lugar que puede ocupar un cliente. Pero yo también puedo venir aquí como cliente, ¿o no? Por supuesto que sí. ¿Qué le damos? A ver. A ver. A ver. Permítame un momento. Sí, pase. Otra vez ustedes. Sí. ¿Qué quieren? Comer. ¿Con qué van a pagar? Con la... ¡Ve, ve, chico! Pregunté que con qué van a pagar. Con mosca. ¿Qué dijiste? Sí, es que en el lenguaje popular al dinero se le llama mosca, ¿no? Bueno, pues si tú lo dices. ¡Doña Florinda! Dígame. Yo pagaré todo en el consumo que hagan el chavo y la chilindrina. Allá usted. A ver, ¿qué quieren comer? De aquí para acá quiero todo. Ay, no, chavo. Este es el menú para que tú escojas. Tengo que escoger. No me puedo comer todo. Ay, no, no abuses. Y son 20 platillos distintos. Bueno, quítale una ensalada. Ay, espérate, hombre. Yo, yo digo. Mira, doña Florinda, ¿queremos dos sopas de verduras? Sí, dos sopas. Dos sopas de arroz. No, dos guisados de pollo. Y dos pasteles de chocolate. ¿Y para mí lo mismo? No, ya pedí para los dos. Ah. Gracias. No, no, espérate. Te faltó pedir el café, pero... ¡Ah, sí, sí! Y dos tazas de café. ¿Dos tazas? Está bien. ¿Y usted? Yo muy bien. ¿Y usted qué tal? No, no, ¿qué? ¿Usted qué va a comer? Ah, ah, ah. Tráigame lo mismo que a los niños. Ah, pero a mí sí me da ración doble, por favor. Señor Barriga, hace poco me dijo que estaba usted a dieta. No me vaya a decir como el chavo, quítele una ensalada. No, no, no. A mi ensalada le quita un rábano, por favor. Con su permiso. Pase, pase, pase. A ver. Ah, ahí. Aquí está el café. Gracias, doña Florindita linda. Adiós, ya deje las higras. Chavo, chavo. Ahora sí, saca la mosca. Chico, chico. Chico, chico. Chico, chico, chico. Chico, chico, chico. ¿Por qué no mataste la mosca antes de echarla al frasco? Pues yo pensé que debía estar nadando en el café. Ay, que eres tan bruto, nomás por falta de vitaminas. Ahora a ver cómo atrapas a la mosca. ¿Qué, se les perdió algo? No. Chavo. 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 Espérselo. Ay, ay. Ay, ya, 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 agárrala. Eso. Ay, ya. Ay, ya, agárrala. Ay, ya, agárrala. ¡Suscríbete! ¿Quién me pegó en... abajo de la espalda? El chavo del ocho que se volvió loco. Lo único que faltaba. ¿Dónde está el chavo? Está ahí abajo. Mira, chavo. ¡Chavo! ¡Chavo, fíjate en lo que... ¡Chavo! ¡Chavo, fíjate! ¿Qué haces, chavo, fíjate? ¡Ahí está! ¡Chavo, en la ventana! ¡Chavo! ¡Chavo, en la ventana! ¡Chavo! ¡Chavo! Aquí tiene. Oiga, ¿y esto? Usted prometió pagar por el chavo y la chilindrina. Sí, pero es que esto... Fíjate, son seis mil pesos de las dos comidas. Ajá. Ciento treinta y dos mil por los parroquianos que se fueron sin pagar la cuenta. Y cuatrocientos mil por todos los destrozos. Oiga, pero yo no tengo la culpa... Lo cual hace un total equivalente a un mes de renta menos cien pesos que le sobran. Aquí están sus cien pesos y estamos a mano. Su propina. ¡Viva! 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 ¡Gracias!